No en esta noche, nosotros tomamos autoridad La autoridad es ser hijos tuyos Levándeme su mano si puede hacerlo Su mano de autoridad, su mano derecha Todo lo que ha venido a frenar tu alabanza Todo lo que ha venido a robarte el gozo A robarte la paz A robar tu confianza en Dios En el nombre de Jesús se va, se va Todo temor, toda inseguridad Toda enfermedad, todo... El Señor está moviéndose en medio de nuestra alabanza Es la llave que nos dio en esta tarde Es el arma de guerra que tenés hermano en esta tarde Así que vamos todos juntos Con el coro, con los músicos, con los que cantamos Los que están allí en la puerta De los que están aquí adelante Donde nos estén escuchando Vamos, vamos Más llores hay que estar con nosotros Que hay que estar en el mundo Abre nuestros ojos espirituales Espíritu Santo Muéstranos las huestes celestiales Que se activan a favor de tu pueblo Ahora Señor, ahora Señor Lo declaramos Vamos, con toda su fuerza Dios es por nosotros Dios es por nosotros Vence las tinieblas Su reino establece Nunca será vencido En su nombre Cristo Cae, cae en todo muro Cae en toda fortaleza Y yo no gritaré Y yo no gritaré Dios es por nosotros Vence las tinieblas Su reino establece No será movido En su nombre Cristo Cae en el enemigo Y yo no gritaré Y yo no gritaré No gritaré Dije que no estaríamos mudos Dije que no estaríamos callados Vamos a gritar Levante su grito de victoria Levante su grito de alabanza Vamos Abre su boca Abre su boca Glorifique el nombre de Dios Vamos, vamos Todo lo que estaba emudeciendo Nuestra lengua Cae en el nombre de Jesús Oh Señor Te exaltamos Y te exaltamos Si usted lo sabe Declárelo Te exaltamos Cántalo una vez más Y te exaltamos Solo hay un hombre Que es exaltado Ante ese nombre Todas rodillas se doblarán Te exaltamos Te exaltamos Oh Señor Señor está escuchándote Amada iglesia Dígalo una vez más Y te exaltamos Te exaltamos Y te exaltamos O Señor Seas exaltado, seas exaltado Dios sobre los cielos Dios sobre la tierra, tu gloria es de él Vamos a decirlo con todos nuestros estrellas Es exaltado, Dios sobre los cielos Dios sobre la tierra, tu gloria es de él Te exaltamos Te exaltamos Te exaltamos Te exaltamos Solo a ti, Jesús E exaltamos Solo a ti, Jesús Cristo Te exaltamos Oh, Señor Oh, Señor Oh, Señor Los hijos que se están poniendo a causa de noción en esta tarde Oh, Señor Nunca más estarás mudo, te dice el Señor Nunca más callarás Siempre Al rey Al rey Al rey Al rey Al rey Del cielo Se llena Se llena Se llena tu boca de cánticos al Señor Abre tus labios espirituales Abre tu corazón a Él Oh, di no, di no, di no Respire su presencia Suelte las lenguas del Espíritu Sumerjase en su río Oh, al Dios de mi vida No moriré, sino que viviré Cantaré las grandezas de mi Dios Por siempre cantaré salmos al Dios de mi vida Al Dios de mi vida, al Dios de mi vida Hubiese desfallecido yo Si no supiera que Jehová cumplirá su propósito en mí Oh, hay una canción en tu espíritu Que se tiene que desprender en medio de la prueba En medio de la aflicción En medio de toda circunstancia difícil Y todo lo que te estaba oprimiendo El Señor te dice Tus destruidores se van lejos Aderezo mesa delante de tus angustiadores Tus destruidores se van, se van, se van, se van Se van, se van, se van En el nombre de Jesús Oh, mira, mira, mira mi gloria Mira mi gloria Estoy preparando en moscada En contra de tus enemigos No tengas temor No tengas miedo Yo estoy preparando una trampa para tu enemigo Alábame, alábame, alábame Yo estoy preparando una trampa para tu enemigo ¡Oh, mira, mira! Yo estoy preparando una trampa para tu enemigo Recibe, recibe la gloria Recibe, recibe la honra Recibe la alabanza Anuncio tu poder Señor Anuncio tu victoria Como río Elías La nube como pequeña Como la palma de un hombre Pero yo escucho que viene la lluvia Yo escucho que viene la lluvia del cielo Yo escucho los cielos abriéndose Para el santuario de fe Para nuestra ciudad Para las naciones Si soñé En el cielo En la tierra Y debajo de ella En el cielo En la tierra Y debajo de ella No hay otro Dios En el cielo En el cielo En la tierra Y debajo de ella Yo no creo Señor No hay otro Dios No hay otro Dios No hay otro Dios No hay otro Dios Yo no creo que viene la lluvia del cielo No hay otro Dios Yo no creo que viene la lluvia del cielo No hay otro Dios No hay otro Dios Gracias por ver el video.